La educación intercultural tiene que ser un intercambio entre ambos. Entonces, yo creo que España, aunque lleva muchos años con educación intercultural, sí le falta esa idea de una cosa bidireccional. No sé si me explico. Sí, y creo que hay muy buenas prácticas también de eso. Ahora recientemente más, ¿no? Yo he trabajado hace años con Cefire, que es como un centro de educación de profesorado, como de formación continua para profesorado. Y yo he visto muchas prácticas de las semanas interculturales que se organizan que no se quedan en la superficie solo. Que no es solo, vale, que bailamos, que comemos, pero también hablan de valores, hacen como cuentacuentos. Creo que también hay buenas prácticas y hay que reconocerlas. Y en el tercer sector ha hecho mucho. Y el libro, otro libro, este es de Grupo Gredi, de Ruth Villa, que se llama también, creo, educación intercultural o comunicación intercultural, con muchas actividades para niños y niñas. También es un muy buen libro que enseña la competencia intercultural a través de diferentes dinámicas y que tiene esta bidireccionalidad. Que no es solo, vale, vamos a asimilarles, pero... No, no, me alegro, me alegro de... La definición de la educación intercultural es interesante porque creo que estamos operando en dos entornos diferentes. Ese sí, por supuesto, está la formación y luego está lo que consideramos este aspecto de integración, el aspecto de... Yo, para mí, educación intercultural es poder facilitar lo que es la transición entre culturas. Para mí eso es dentro del ámbito de la educación. Entonces, tanto niños que llegan nuevos como para los profesores propiamente que están trabajando con niños. Entonces, mi trabajo ahí, el que más me gusta, ¿no?, es formar a formadores. Entonces, es que es como... es delicioso, pero sí que es el área donde se requiere cada vez más atención. Entonces, creo que estamos hablando ya un poco, ¿no?, sobre el tema de los retos y las cosas que tenemos dentro de este campo. Sí, pero yo estoy de acuerdo que dividir la definición entre educación y formación es muy importante porque si no definimos bien las cuestiones, igual que interculturalidad, multiculturalidad, ¿no?, que todo eso ya está muy hablado, pero es muy importante porque si no definimos bien los conceptos no podemos trabajar sobre ellos. Totalmente. Si todos estamos hablando de cosas y utilizando sinónimos y, ¿no?, y cosas así, pues nos hacemos un lío porque ya no sabemos a qué nos referimos exactamente, ¿no? Totalmente. Y creo que nos falta en Cietar mucho esta rigurosidad. ¿Cómo se dice? Rigurosidad. Porque el R en Cietar es el R de Research. Entonces, nosotros estamos obligados a tener estos conocimientos y muchas veces utilizamos los conceptos como nos dé la gana. Y a mí esto me da como mucha rabia. Sí, nos falta mucha, nos falta a nosotros, nosotras, mucha educación en la educación y formación intercultural. Y falta este intercambio, algo que siempre queríamos hacer y nunca hemos conseguido. No sé, esto falta, ¿no? Entonces, para estas conversaciones, a la hora de orientarnos, no hay yo, en cuanto planteemos los coffee breaks, educación intercultural, estamos hablando del ámbito socioeducativo, también la universidad, pero dentro de lo que es, digamos, la enseñanza arreglada, no exactamente arreglada, pero sí, ¿no? Porque también pueden ser programas extracurriculares, pero que están asociados a la educación. Es así. Yo creo que deberíamos hacer también la distinción un poco en la universidad. Enseñamos intercultural communication, por ejemplo, pero también hay estos típicos cursos soft skills. Entonces, por un lado, sí, tienen que aprender un montón de teoría que a lo mejor les sirve para ser managers. Y por otro lado, estamos intentando crecer los soft skills, no sé, ¿cómo se dice en español? Los soft skills. Que es sobre, oye, ahora estoy solo en plan inglés, perdón, behavior, comportamientos, ¿no? Y también mindsets. Y entonces, un poco más la parte psicológica. Mientras el otro también es teoría pura que también tenemos que entender. A lo mejor nos vale la pena hacer algo como una publicación de los términos que hay y algo que podemos compartir con sí. Y a lo mejor ellos están notando lo mismo, que hay mucho, como la gente lo usan sin definir lo que es. Y a lo mejor es algo que podemos ser como los thought leaders de eso y decir ahora cómo van las cosas. Puede ser súper guay publicarlo algo y poner a citar a España un poco en el map con esto. Una idea. Solo esto. Tengo muchos. Se va. Se ha ido, Ana. Tú quieres, está ese brainstorming, ¿no? Hay un brainstorming channel en un canal de eso en Slack. A lo mejor poner esa idea, ver quiénes se quieren apuntar. Porque sí que es muy relevante. Y es verdad que tenemos este aspecto del research que tenemos que seguir adelante en la manera que podamos, ¿no? Y no todos estamos interesados en eso. De los que sí, pues que puedan aportar. Yo de momento sí que voy a crear dos canales diferentes para hacer esta distinción entre formación y educación intercultural. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!